hola amigos como estamos bienvenidos a un videito mas para el canal y bueno el día de hoy le vamos a enseñar a cómo vamos a obtener el jogger negro con un chaleco pesado vamos a comenzar rápidamente venimos a gente online jugar actividad marcadas último equipo en pie y tenemos este de aquí yo una y vamos a iniciar esta actividad aquí dentro de la actividad vamos a invitar a un amigo no hay que tocar nada y aquí vamos a iniciar la actividad como les comenté no hay que tocar nada de los ajustes nada por el estilo vamos a aparecer con este coche no vamos a bajar y vamos a presionar el bueno el panel táctil estilo y en ropa luminosa vamos a dejarle presionado flecha derecha por 30 segundos después los 30 segundos le damos unos toquecitos a luces humor estilo pareja de baile y toda esa cosita después opción sesión por invitación nueva aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal efe y el lector encontrará todo lo que es ropa exclusiva conjunto accesorios lentes respiradores yoga de colores conjuntos con logos vienen totalmente unos conjuntos totalmente cheto acá está la parte de conjunto para que tú ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes sean también hay precio por pack vienen todos los conjuntos que hemos estado sacando también cuentas en venta la parte de tatuajes los autos de servicios de auto también que tenemos y tutoriales y bueno amigos cualquier cosita contéctame por mi instagram por mi disco o por facebook y acá están los medios de pagos paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting y verán como hemos caído lo vamos a guardar en cualquier lugar que tenemos de nuestro garaje bueno le viene de nuestro conjunto y lo guardamos y ya estaría listo a miren jogger nero vamos a ver vamos a sacar en los zapatos ahí está bien en los jogger neros le podemos quitar la parte de arriba y tenemos jogger nero solo a fácil fácil sencillo mi gente y